¿Qué es el mercado de Alplan? Es un gran profesor de nuestros contenidos. También colaboraba en una compañía, tengo que mencionarlo, a Ezeon, que es su compañía matriz con la que opera de consultoría desde Barcelona. Bien, pues nada, gracias Gustavo. Yo os voy a presentar muy breve lo que es un poco Alplan, empezando por la compañía. La compañía es Alplan GmbH, como se denominan las compañías, las sociedades anónimas en Alemania. Y, bueno, básicamente es una empresa fundada en el año 63, es decir, que lleva ya unos cuantos años en el mercado desde que el profesor George Nemechek fundó la empresa. Básicamente tiene 400 empleados en nueve países diferentes. Y un poco el grupo industrial, lo que sería el grupo Nemechek, como os he contado, tenía 50 años de historia. Ha acaparado a lo largo de los años, ha ido adquiriendo otras compañías para convertirse en uno de los principales proveedores de software de la construcción, de diseño y construcción en el mundo. Como podéis ver, abajo hay todas lo que serían empresas del grupo Nemechek que ha ido adquiriendo a lo largo de los últimos años. Entre ellas, soluciones tan conocidas como puede ser Graphisoft, desarrollador de Archicad, Maxon, desarrollador de Cinema 4D, Solibri, conocéis todos, etc. Y, obviamente, Alplan, que fue el primer producto que desarrolló Nemechek. En sí, el software del que estaremos hablando es Alplan, arquitectura. Es un software de diseño a BIM basado en una estructura federada del modelo, es decir, que automáticamente el sistema ofrece una arquitectura multiarchivo para descomponer el proyecto en diferentes paquetes para que diferentes usuarios puedan colaborar directamente en el proyecto. Básicamente, es una plataforma de software BIM para arquitectos, ingenieros y contratistas que acompaña e integra todo el proceso de diseño y construcción en todas las fases del proyecto. Básicamente, lo que es el producto Alplan es un software de diseño que se ofrece con tres configuraciones para diferentes disciplinas. Una sería Alplan Arquitectura, es decir, lo que incluye herramientas específicas de arquitectura. Luego tenemos el paquete Alplan Engineering Building, en el que se incluyen herramientas de diseño de estructuras de hormigón armado específicas para edificios. Y luego Alplan Engineering Civil, que también incluye herramientas de diseño de estructuras, es decir, de detailing de lo que sería todo el hormigón armado para infraestructuras, puentes, básicamente. Alplan realmente se vende como un producto independiente. Tiene algunos plugins integrados para poder, sobre todo, utilizar las nuevas tecnologías y el trabajo en la nube. Por lo tanto, estaremos hablando de plataformas como BIM Plus, que será la plataforma colaborativa BIM que utiliza Alplan. Tiene otros plugins integrados como puede ser X3000 para el diseño de instalaciones, HVAC. Y Cinema 4D, que es el motor que utiliza para lo que es el modelado 3D, render y animación, que son paquetes o módulos que están integrados dentro de Alplan. Como os decía, Alplan tiene 50 años de historia. En 1984 fue cuando se lanzó al mercado la primera versión al Plan 1.0. Ahí tenéis lo que es la portada del primer manual. Y a partir de ahí, el programa se ha ido, obviamente, mejorando y expandiendo conjuntamente con otras compañías que ha ido adquiriendo el grupo. Lo que ha llevado al grupo a definir para cada software, para cada producto que compraba, diferentes compañías. Y ahora, lo que era Nemechek Alplan conocido históricamente, hoy día se llama simplemente Alplan GmbH. Es decir, compañía por producto. Por lo tanto, estamos con la versión actual que es Alplan 2021. Este es el nombre y el logotipo de la plataforma actual. Alplan está traducido a 20 idiomas. En 41 países está presente. Y básicamente, el tipo de licencia es una licencia que se compra o que se alquila mediante un leasing a tres meses con esta opción de compra. Esto es lo que hace referencia al mercado español. Cada uno de los países donde está presente Alplan tiene sus políticas. Esto es lo que se refiere en cuanto a política en España. Y luego tiene una licencia en red disponible, que es una opción adicional, que se llama Alplan Workgroup Manager, que nos permite organizar diferentes equipos de trabajo CAD en redes locales. También hay la opción de alquiler de algunos módulos complementarios al plan. Pueden ser Alplan Exchange y Inplus. Depende del uso que se haga de ellos a lo largo del proyecto. Por lo tanto, sí que hay algunos plugins que se alquilan de forma temporal. El precio aproximado de la licencia perpetua son 4.500 euros. Aquí en España, en Latinoamérica, son diferentes los precios. Y básicamente, el entorno al que se mueve lo que es la plataforma Alplan, serían diferentes disciplinas, que las estáis viendo en este gráfico. Desde el núcleo, que es Alplan Arquitectura, hasta lo que sería Alplan Engineering, como decía, del diseño de hormigón armado para infraestructuras de oro civil, el módulo X3000 para el diseño de instalaciones HVAC, BIM Plus para la plataforma colaborativa de proyectos, con los diferentes colaboradores del proyecto, Alplan Engineering para el diseño de estructuras de cualquier edificio, y luego un Alplan Bridge específico de diseño y armado de puentes de hormigón. Este es un poco la plataforma Alplan, con sus diferentes módulos. Y luego hay diferentes Switch Collection, que ya no son directamente, no están directamente integrados dentro de lo que es el software Alplan, pero sí que al formar parte de la compañía, del grupo Nemechek, de alguna forma interoperan entre sí, algunos más que otros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Data Design System, desarrollador de DSCAD, sí que tiene un enlace directo con Alplan. Luego, Precast también, para soluciones de elementos prefabricados de hormigón, se basa en el motor de diseño de Alplan. Y luego ya otros programas, como pueden ser SCIA o Archicad, que ya son programas simplemente comprados por la compañía, que no tienen una integración directa, sino que es a través de formatos OpenBIM. Viene un poco Alplan. Es un software que está, sobre todo, destinado a arquitectos. Yo diría que el 90% de clientes son arquitectos o ingenieros de la edificación, básicamente, que realizan proyectos de pequeña escala o media escala, no diría grandes infraestructuras, porque es un programa muy enfocado, como habéis visto, básicamente a arquitectura y a diseño de estructuras de hormigón armado, pero que sí son clientes que trabajan siempre en un entorno colaborativo porque la estructura del software así está generada. Por tanto, yo diría que el tipo de clientes con el que estamos trabajando hoy día en Alplan son estudios de arquitectura medianos o pequeños, de hasta 50 usuarios, que diseñan básicamente edificios y últimamente ya con la introducción de Alplan Beach y Alplan Engineering, pues ya empresas más de diseño de infraestructuras. Básicamente, Alplan está muy implementado en Europa, es un producto que yo diría que el 90% de clientes están básicamente centrados en Europa, como podéis ver aquí, y sobre todo es un producto, yo diría que líder en lo que serían países germánicos, es decir, Austria, Suiza, Alemania, y en el resto de Europa también está muy implantado donde Alplan tiene sedes o subsidiarias implantadas en los países, pero como podéis ver tiene también otros puntos en el resto del mundo. Como os decía, proyectos típicos estándares de Alplan, pequeñas oficinas medianas que hacen proyectos medianos, medianos grandes a nivel de poder utilizar grandes volúmenes de datos porque el sistema permite esta estructura multiarchivo y, por tanto, multiusuario que puedan abordar varios usuarios en el mismo proyecto, son diferentes ejemplos creados y renderizados íntegramente en Alplan. Y luego dispone una serie de servicios de cara al usuario, como pueden ser diferentes foros, ya sean foros internacionales de la propia compañía que tiene traducidos a diferentes idiomas, idiomas, obviamente, en español, como puede ser Alplan Connect, Alplan Campus para estudiantes, o incluso los propios usuarios en español desde hace años que crean su propio portal que se llama PortalPlan. Y ahí podéis interactuar con otros compañeros que estén utilizando Alplan. y además en español. Luego, diferentes disciplinas que pueden estar incluidas, conectadas o integradas en Alplan. Bien, lo que sería propiamente integración, yo estaría hablando de básicamente fuera del paquete que se vende estándar, lo que sería Alplan Precast, para aquellas empresas de prefabricados de hormigón. Ahí sí que hay una integración completa con Alplan. De hecho, Alplan Precast no deja ser un Alplan, pero con una extensión de funcionalidad para producción de elementos prefabricados de hormigón. En cuanto a desarrollo MEP, fuera de AX3000, que está integrado en Alplan, tenemos integración con DDSK. Y luego, a nivel de Facility Management, hay un producto de la propia NMCheck, del propio NMCheck Alplan, que se llama Alplan Alpha, que está integrado, obviamente, con Alplan para hacer todo lo que es la gestión de activos, un producto de Facility Management de la propia compañía. A nivel de soporte al cliente, obviamente, en España está Alplan Systems España, para España y Latinoamérica, y en el mismo mapa que estamos viendo, estos serían puntos distribuidores o directamente subsidiarias de NMCheck Alplan en el mundo. Por tanto, podríamos decir que prácticamente en todo el mundo desarrollado tenemos atención personalizada o local de Alplan en cada uno de estos países. Pues esta es un poco la visión general.